La cooperativa cumple 54 años y nosotros, la comisión, estuvimos buscando este tipo de maquinaria tan importante para nuestra cooperativa, para distintos trabajos. Hermosa máquina, la cual tiene pala, para la parte de sanjeo, para distintos tipos de servicios, y también tiene retroexcavadora. Todo para el bienestar de la comunidad también, y para nuestros empleados que van a trabajar cada vez mejor. Feliz cumpleaños, Comperaña. Seguimos con la obra de las manzanas del Club Campaña, los muchachos trabajando para hacer el cruce de calle, con toda la maquinaria nueva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.